Ahorita el incremento del dólar a nosotros nos impacta directamente ya que todo lo que es relacionado con maquinaria está tasado en dólares, tanto la renta de maquinaria, compra de maquinaria, así como sus refacciones. Lo único que tenemos en pesos, en insumos es el diésel y está muy caro. Entonces nosotros estamos convocando a todas las dependencias y a todo lo que oferta trabajo de que revisen sus metas y revisen los alcances ya que ahorita si se nos contratara con los precios 2015 ya sería un impacto. Tal vez algunas empresas podrán soportarlo, pero tarde o temprano, en unos meses o el próximo año se verán debilitadas. Mira, ahorita ya se está dando en lo que es las primeras licitaciones, pero por eso estamos aprovechando de que apenas están iniciando las licitaciones para que al ver eso no sea a la más baja, sino que se revise bien ese impacto del dólar. Nos afecta más o menos, en lo que es maquinaria nos afecta en un 30% el costo, que esto viene aumentando en un precio total de un 10% de los precios unitarios, del 10 al 15%. Pero muchas veces ese 10% hace la diferencia de que te den o no te den el contrato. Gracias.